Gracias, regidor. Vamos ahora, bueno, le adelanto, le adelanto también el eclipse lunar que tendremos el próximo domingo a las 21 horas, usted lo podrá ver desde donde esté, es para todo el estado de Tamaulipas, es el horario que tenemos, de las 21 horas en adelante, este horario de luna, de luna roja. Para el noreste y el norte de México se pronostica un marcado descenso de temperaturas y tenemos también viento con rachas mayores a 70 kilómetros por hora y posibles torbaneras en Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Nos salvamos, no tenemos nada. Vamos ahora con las temperaturas, 18 grados aquí en Ciudad Victoria ya, 19 nos reporta Mante y Sotora Marina nos reportan 19 Abundio Hernández. Gracias. Y vamos a ir sobre, ¿qué nos espera el día de hoy? Cielo parcialmente nublado, vamos a esperarlo. Porque esto es más adelante. Y posibilidad de lluvias, pues no nada, estamos hablando de cero posibilidad de lluvias. La temperatura máxima para esta tarde va a oscilar entre los 29 y 30 grados, una temperatura que teníamos un rato no sentirla porque no se había presentado la ocasión en el termómetro de que nos diera este tipo de temperatura tan alta, tan alta porque venimos de otra temperatura más abajo. Pero son 30 grados el día de hoy. Mañana sábado estaríamos amaneciendo con 8 grados, mañana sábado. ¿Por qué? Por el sistema frontal número 28 que el día de hoy comienza, comienza, comienza a llenarnos de temperaturas bajas. Bueno, la temperatura máxima 30, puesta del sol será a las 6 de la tarde con 12 minutos. Y para cerrar ya el pronóstico del clima para este día viernes 18 de enero, por supuesto, tenemos esta noche cielo parcialmente nublado, 22 grados la temperatura ambiente, 5% en la posibilidad de lluvias que es tirándole nada, viento del sur con 11 kilómetros por hora. Bien, si quiere usted tomar nota para que esté bien informado porque tenemos variantes hasta el próximo miércoles y jueves donde las temperaturas van a ser más, pues, más enérgicas para la próxima semana, ¿eh? Mañana nos la vamos a llevar con 8 grados, amanecemos con 8 grados, pero después, pero vamos a estar soleados, o sea que tenemos un sistema frontal que nos va a traer temperaturas bajas, pero, este, el frío va a ser seco, seco para mañana, sábado, domingo, lunes y martes, miércoles y jueves, frío, seco. Bueno, mañana amanecemos con 8 grados, vamos por 23, tenemos un clima agradable mañana, sábado, bien bonito. Bueno, el domingo amanecemos con 7 grados y vamos por 21 la máxima, es el día señalado como el domingo especial de invierno por la temperatura ni alta ni baja, la vamos a gozar. Y el domingo, pues, es domingo familiar para que toda la familia salga a la calle y, este, como quiera, llévese bien, váyase bien protegido con su chamarrita, con su saco, con lo que tenga para que la temperatura de 7 grados, va a estar la temperatura de 7 grados hasta las 8 de la mañana y ahí comienza a elevarse hasta el 21, hasta el 21 grados, el lunes ya se comienzan a recuperar los termómetros, amanecemos con 11 y vamos por 24 también soleado, 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 eh. El lunes con 11 amanecemos 24 la máxima, el martes amanecemos con 11 grados y vamos por 27 y a la máxima 28, pero el miércoles sistema frontal puede ser el número 30, puede ser el número 31, pero va a llegar muy enérgico, eh, este sistema frontal el próximo miércoles y volvemos a lo mismo sin lluvia y soleado. Amanecemos el miércoles con 6 grados y vamos por 15 la temperatura máxima, el jueves amanecemos con 3 grados y vamos por 10 la temperatura máxima. Estos son los dos fríos que, digo, de baja temperatura que vamos a tener, pero para la próxima semana, eh, próxima semana, porque, por supuesto que, si Dios lo permite, aquí estaríamos ya informándole a usted oportunamente, porque la madre naturaleza es sabia, uno no es más que instrumento de la misma, y nos ponen aquí 6, 4 y 5 grados para la próxima semana, para el próximo miércoles y jueves. Entonces, toda nuestra entidad tamaulipeca haciendo el recorrido nada más, únicamente Laredo y Tampico Madero y Altamira tienen el 20% de posibilidad pluvial. Laredo va por 20 grados la máxima y tenemos de mínima 12 grados y tenemos también para Reynosa día soleado hoy, 29 de la máxima, 17 de la mínima, en Matamoros hay 26 grados la máxima, 17 de la mínima, eh. San Fernando se va con cielo parcialmente nublado, al igual que Jiménez, Abasolo, Soto la Marina, Enmante muy nublado, Tampico soleado, González nublado, pero vamos con lo que es San Fernando, 29 de la máxima, 17 de la mínima, Jiménez 29 de la máxima, 18 de la mínima, Abasolo, 30 de la máxima, 16 de la mínima, y Soto la Marina, 30 de la máxima, 17 de la mínima. San Mante 28, bueno, Soto la Marina tiene 19 grados, Mante tiene 19 en este momento, y Mante va por 28 de la máxima, 17 de la mínima. En Tampico, Madero, Altamira, Soleadón, Soleado, 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 25 de la máxima, 19 de la mínima. En González nublado, 28 de la máxima, 18 de la mínima, correcto. En Ocampo, con parcialmente nublado, 28 de la máxima, 16 de la mínima, sin lluvias, repito. Bueno, vamos a Monterrey, Nuevo León, el día de hoy, viernes soleado, 26 de la máxima, 13 de la temperatura mínima para Monterrey, Nuevo León, sin lluvias. En la Ciudad de México, nublado, 21 de la máxima, 8 de la mínima, con un 20% de posibilidad pluvial. Así está la Ciudad de México. 8 de la mañana, ya 54 minutos. Vamos ahora con Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Túleja, Umave, también con Lleras, Jicotenca, Túlco, Més Farías, Antiguo, Morelos y Vía de Casas. Miquihuana nos reporta, ya en este momento 10 grados, comenzamos con 8 y 9, 21 la máxima, Bustamante nos reporta 11, 22 la máxima, Palmillas nos reporta 14, 24 la máxima, Dula nos reporta 14, también va por 24 la máxima, Jaumave 16 en este momento, y va por 26, ya le dije, y lo repito, cero lluvias. Llera tiene 18 grados en este momento, va por 28 la máxima, Jicotenca tiene 19, va por 28, Gomes Farías tiene 19, va por 26, Antiguo, Morelos tiene 18, va por 27, Vía de Casas tiene 19, va por 28 grados la temperatura máxima. Vamos ahora, a lo que es el pronóstico del Servicio Metrológico Nacional, hoy se prevé un marcado descenso de temperaturas en el noroeste y el norte de México, viento con rachas mayores a 70 kilómetros por hora, y posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, así como rachas de vientos superiores a 50 kilómetros por hora en la península de Baja California, perdón, incluyendo el Golfo de California. Se pronostica evento desurada con rachas de vientos superiores a 50 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, y mayores a 40 en Nuevo León. Las temperaturas a menos 5, o sea, 5 grados bajo cero Celsius, se estiman en Sierra de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, de 5 grados a 0, son para las cordilleras de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, y de 5 grados Celsius en montaña de Coahuila, ¿sabe dónde? Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, vamos a completar ya la información, y tenemos estas condiciones que le digo, o que le informo, son originadas por el Frente Frío número 29, aquí está ya el 29, trabajando, entonces, para la próxima semana esperamos la energía, el enérgico sistema frontal número 31. Bueno, y este Frente Frío número 29 está asociado con una vaguada de vientos en altura que recorrerán el noroeste y el norte del país, además un canal de baja presión en el occidente del territorio nacional. Ya para despedirnos, ¿qué pasará al Golfo de México el día de hoy? que es nuestro litoral tamaulipeco, en el litoral tamaulipeco, Golfo de México, Banco de Niebla, Matutino, será para mañana ya, en zona de montaña, cielo medio nublado y evento desurada con rachas superiores a 50 kilómetros, en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Tiempo correcto, 8 de la mañana, 56 minutos, para área de meteorología, 18 grados de temperatura, ¿qué ambiente aquí en el centro de Ciudad Victoria? Manta nos reporta 19 y Sotoramarina nos reporta 19. Gracias, es todo por el momento, es viernes, gócense por favor en este día y mañana un clima extraordinario, el domingo para pasar con la familia. Clima es excelente, por decirlo de esta manera, así es que sábado y domingo muy bien, dos días muy buenos, ligeramente fríos nada más. Manta nos reporta 19 y Sotoramarina 19 grados. Vamos a regresar con Claudia Vázquez. Claudia, muy buenos días y hasta el próximo lunes, como siempre, a las 6 horas, aquí estaremos presentes. Gracias, adiós.